Recibir a Facundo Cablan, que lo hacemos con un aplauso. Este chef que está desde el lado de adentro de lo que es justamente el staff fijo, ¿no? Del Hotel de los Famosos. Facundo, ¿cómo estás? Bienvenido a Algo Contigo. ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Gracias por recibirme. Por favor, gracias a vos por aceptar esta comunicación. Y quiero que me cuentes entonces cuál es tu impresión del comienzo del Hotel de los Famosos 2. Sí, el comienzo, bueno, muchos vinieron ahí sin saber a lo que venían pareciera, sin saber que iban a tener que trabajar de verdad. Y se les ha complicado un montón al principio. Han tenido varios percances, ya han visto un poco anoche y se verán muchas más cosas, mucho desafío, mucha competencia. Empiezan las peleas porque los huéspedes se aprovechan de su condición de huésped y empiezan a pedir cosas que inclusive no necesitan, pero las piden, masaje, piden de esto, lo otro. Y hay que ver hasta dónde es el límite, ¿no? Hasta dónde es el límite de un staff, hasta dónde puede llegar un staff y ya no romper los límites de lo que se debe hacer, ¿no? Bueno, eso vos lo debés saber mejor que nadie porque justamente estás del lado literal de lo que es la parte de la cocina del staff del Hotel de los Famosos. ¿Cómo te paras vos frente a los participantes? Y acá tratamos de ser duros, ser rígidos, porque si no, donde le dejas una ventana empiezan a buscar la excusa, empiezan a llegar tarde, empiezan a no trabajar. Entonces tratamos de ser lo más rígidos posible y bueno, ha habido mucha discusión por eso también. Facundo, ¿y cuál es el...? Hemos discutido por la llegada tarde porque uno hace más que el otro, porque alguno viene de vago, porque otro... Así que va a estar lindo. Van a haber bastante discusión, bastante tensión, también bastante romance en la cocina. Pasa de todo. La cocina no solo es la cocina de la comida, sino que es la cocina de todo. La cocina donde se cocina las estrategias, donde pasa de todo. Facundo, yo te quería preguntar, que un poco lo fuiste contestando, ¿cuál es el lugar común? ¿Cuál es el error más común que decías la llegada tarde? Sacando la llegada tarde, ¿cuál es el error más común del staff? ¿En dónde es que no lo encaran? Y por ahí en no prestar atención, uno le explica lo que tienen que hacer, se lo explica una, dos, tres veces. Yo lo jodo, le digo, quieren que se lo explique con manzanas, chicos, y lo jodo. Lo explicás una y mil veces y después llegás, no te entendí nada, me hablaste muy rápido. Y vos decís, le dije diez veces, y por ahí te hacen una receta que nada que ver lo que le dijiste, o por ahí le dejás algo en el horno, se lo olvidan en el horno, se lo olvidan, se quema, o lo dejan de un día para el otro. Hubo de todo, hubo de todo, hubo de retos por muchas cosas. Ya que estamos con la posibilidad de preguntarte cómo es el manejo interno, me da curiosidad, ya que hablábamos de las llegadas tardes, respecto al horario. ¿Hay un horario en el que ellos sepan que pueden descansar específicamente o tienen que estar a la orden dependiendo de quién esté en el servicio? Bueno, ellos no siguen un horario, no saben qué hora es, nunca saben qué hora es. Pueden saber la hora que es más o menos por el sol y demás, porque lo despiertan, porque suena música y tienen que despertarse, pero no tienen un horario fijo. Y nosotros siempre que los necesitamos, los buscamos. Por ahí hacen la mitad del trabajo y se van a dormir y vos los buscás, y les volteás a la puerta, entras y decís, ¿qué hacen acá, chicos? ¿Qué están haciendo? Está toda la cocina sucia, los huéspedes piden cosas y no los atienden. Así que tratamos de que estén todo el tiempo al pie del cañón. ¡Bien! Facundo, en nota que se le hizo al gerente, a Olivieri, nombró dos cosas. A Gabriel. A Gabriel Olivieri, nombró dos cosas. Una, dijo más de una vez, los que venimos del trabajo. Y también dijo que algún participante en las facultades que tenía es tomar sol. O sea, grandes diferencias. ¿Se notó eso? Y la segunda preguntita enrabada con esta es, si detectaste alguno que efectivamente venga del trabajo y no le pese el tema de la limpieza, cocinar, llegar temprano, etc. Bueno, sí, a mí me sorprendió. La gran mayoría tuvo problemas con la cuestión limpieza. Tuvo problemas con nosotros. La verdad es que sí, la limpieza es algo que no puede dejarse, no puede hacerse la vista gorda. La cocina tiene que estar impecable. El hotel en general, pero sobre todo la cocina que es donde yo me desempeño, tiene que estar impecable porque es la base de la cocina, es que está impecable. Después vemos que cocinamos, pero la cocina tiene que estar impecable siempre. Tiene que ser como un, para operar un paciente, bueno, lo mismo. Una cocina para desmenuzar un pollo tiene que estar igual. Y después, sí, algunos vinieron con unos vicios por ahí de costumbres, de no, de estar medio más a la chanta, a no querer hacer nada, o por ahí, no sé, tendrás gente que les hacen todo en sus casas. Y bueno, acá, si les toca hacer staff, tienen que hacer staff. Y si les toca hacer huepa, bueno, bien por usted, tienen que disfrutar, pero tampoco es que pueden estar todo el día tirados. La idea es que hagan cosas. Entonces siempre les damos actividades nosotros a los staff, y después Gabriel y demás también le dan actividades a los chicos que son huepes, obviamente. Porque no sirve que estén todo el tiempo tirados. Esto es un reality. Hay que entretener. Facundo, ¿qué cualidades tuvo Alex Canilla para poder ganar el Hotel de los Famosos 1, la edición anterior? ¿Aplican para esta nueva edición? Bueno, Alex, yo no estuve en la anterior edición, pero sí hablé mucho de lo que fue Alex y su victoria. A mí me contaron que Alex fue un vikingo, como él se denominaba. Llegó, impresionó la potencia física, el desempeño físico que tuvo. Y que también sabía tomar lo que le decían. No es que le decían algo y él se iba y seguía en su personaje de yo no hago nada. Y la verdad es que se fue adaptando, se fue amigando con la cocina, se fue amigando con los distintos desafíos. Y eso fue lo que le permitió avanzar. Porque si a vos no te animabas con los desafíos, te van a odiar, te van a ver qué va a pasar también acá, que te empiezan a odiar y te empiezan a votar. Entonces, si vos te haces el vago, te tirás a Chanta y todos están laburando y vos no, te empiezan a votar, te mandan a la HACI y vas a tener muchas más chances de salir. Así que también un poco por estrategia te conviene ser bueno y hacer las cosas. Para no ser útil. Y es lo que hizo Alex el año pasado y lo que también harán los participantes en esta temporada. Facundo, te escuchamos y está buenísimo porque nos estás regalando un análisis de lo que son las estrategias, de lo que requiere todo este reality. Y vemos que observás diferentes aristas. ¿Cuánto te pesa en eso el ser periodista, el haber realizado muchísimas investigaciones? ¿Te juega a favor para dominar mejor lo que es el reality? Sí, totalmente. Yo tengo momentos que por ahí me doy el lujo de entrevistarlos, a los participantes, de charlar con ellos y salen unas charlas re interesantes, súper nutridas. Les saco por ahí las estrategias, les saco datos de romances, de cosas que pasan acá, de sospechas que tienen sobre sus compañeros. Está bueno porque, ya les digo, en la cocina pasa de todo y se habla de todo. Entonces en la cocina por ahí repitan estrategias. No se sabe. Puede ser, pídame un poquito de data y les puedo pasar. No tanto porque quiero seguir tratando, pero algo les puedo contar. Eso justamente, ¿no? Qué difícil debe ser también para vos manejar esto de encariñarte de más con alguno de ellos o de repente no bancar a algún otro. ¿Cómo haces para sobrellevar eso, para no exteriorizar y dejar entrever lo que vos sentís con respecto a los participantes? Y es complicado, es complicado sobre todo porque a veces hay falta de respeto y eso la verdad no lo tolero nunca, ni como jefe de cocina ni en la vida en general. Entonces cuando hay falta de respeto la verdad es que vas al choque un poco, tratás de esquivarlo porque la verdad es que la discusión es de ello. Entonces siempre que hay discusión tratás de irte. Bueno, discutan ustedes, yo les dije lo que tienen que hacer. Si no lo hacen, no lo hacen mal, tendrán las consecuencias. Veremos las consecuencias, pero tratás de evitar un poco el choque, pero sí es cierto que hay cosas que no las toleramos. Y si hay una falta de respeto o algo grave, se les dice y no hacéis vista gorda nunca. Pero sí es cierto que, bueno, los protagonistas son ellos. Nosotros somos parte de todo. Tratamos de que ellos se luzcan también en lo que hacen y para eso les damos las armas. O sea, podemos entender que el reglamento pone ciertos límites que seguramente serán lo suficientemente amplios para que todo suceda con naturalidad, que es la gracia de un reality, pero hay determinadas cosas que no le dejarían hacer a un participante, como recién decías, la falta de respeto hasta determinado punto. ¿Qué tanto dice el reglamento en este aspecto? El reglamento también lo vamos viendo con el pasar de los días. Lo cierto es que hay una cuestión de sentido común, de convivencia, que no se pueden sobrepasar. La convivencia tiene que ser buena. Por más que se odien, tienen que saber que cuando son un staff, son un grupo unido. Y si son staff, tienen que caminar y patear todo para el mismo lado. Se odian, bueno, chicos, los dos que se odian se juntan y van a ir a hacer esto. Es como que también los obligamos a ajustarse. ¿Ustedes dos se llevan horrible? Bueno, vaya. Usted, o otras cosas, como a usted le tiene miedo a la fritura, bueno, va a hacer fritura. O sea, como que pierdan los miedos y también se juntan ellos. Facundo, yo sé que esto recién comienza. Pero tenés, no me digas nombre, por supuesto que no. Pero tenés favoritos, así como Argentina ya era favorito antes de comenzar el campeonato del mundo de Qatar y terminó siendo campeón. Acá hay alguno que tiene las cualidades que vos digas, bueno, este tiene más chances sobre otro. ¿Hay alguno que es más favorito que otro? O sea, yo siempre voy por las buenas personas. Si hay un par que me parecen que son grandes personas acá y que quiero que ganen, quiero que les vaya bien. Me parece que les va a venir a vivir en el premio. Así que tengo algunos favoritos, pero bueno, tratamos de no demostrarlo. Igual me gustaría, yo les dije a los chicos, me gustaría que este año gane una mujer. Ojalá que esta temporada gane una mujer. Como para que haya un poquito de uno. Claro, bueno. Hablando de eso, tenemos justamente a una representante femenina de la familia Canillia, ¿no? Porque está la hermana de Alex, que es Charlotte en esta segunda temporada. Charlotte. Exacto, que tiene una personalidad bastante marcada y única. Y aprovecho esto para preguntarte, no quiero enrabar a Charlotte con esta pregunta que te voy a hacer, pero ¿hay algún personaje que haya despertado el odio en el 90% del resto de los concursantes que le caiga mal a todo el mundo? Sí, si se me viene en hombra a la cabeza, no lo puedo decir, pero se me viene en hombra a la cabeza. Ah, ya, ya, ya. Tenemos que estar atentos, vamos a tener que mirar. Fafu. Sí, que de principio fueron odiados y no se esforzaron por no hacerlo. Decílo, es para Uruguay. Es para Uruguay. Es para Uruguay. Hay villanos, hay villanos, hay de todo acá. Hay villanos, bueno, bien, no nos quiere decir. Está bien, está bien. Este, che, iniciales, tampoco. No puedo, no puedo. No, tampoco. No, no, no. Che, ¿qué tal nuestra representante, Fafu? A ver, Abigail Pereira, que está ahí con la bandera uruguaya representando a nuestro país en el Hotel de los Famosos Dos. ¿Qué nos podés contar de ella? Esperamos, ¿nos escuchás? ¿Estás ahí? Acá estoy, acá estoy. Bien, bien. ¿Sabés que cuando arrancamos la entrevista, cuando estábamos por arrancar, estaba todo nubladito, hermoso, y salió el sol, ahora estamos que nos morimos. Hay toda agua dentro de este traje. Ay, 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 claro. Bastante caluroso este traje. Bueno, debés pasar también mucho calor en la cocina debajo de ese traje, así que me imagino. No, 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 no saben el calor que levantan esas jornadas. Y claro. No saben el calor. Por supuesto. Encima que también, sí, el calor mismo nos hace poner más, arderse más a los participantes. Claro. Claro, nos saca lo peor de nosotros. No sé si llegaste a escuchar la pregunta que te estaba haciendo, te estaba consultando sobre la representante uruguaya, nuestra querida Abigail Pereira, si nos podés adelantar o contar algo de su presencia. Abigail, 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 va a haber una cosa que van a ver, no puedo contar mucho, pero algo que tenga que ver con romance, que, de todas, que inclusive a mí pedir ayuda para ese romance, para que llegue a buen puerto. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, mira, hay como una pistita. No lo puedo decir más porque me echan acá. Pero ya dijiste mucho. No, igual nos dijiste un montón, te agradecemos mucho. Nos encanta. Claro que sí. Pero no puedo dar mucho más. Bueno, Facu, mirá, te vamos a despedir con este enorme aplauso y te damos las gracias por haber estado ahí, ardiendo al sol, charlando con nosotros. Acá estoy, yo estoy frito. Yo estoy cocido, me doy vuelta y me cocino al otro lado ya. Muchas gracias, Facu, por la buena onda. Despedimos de esta manera a Facundo Cablan, quien se encuentra formando parte de lo que es la cocina y en donde se cocina todo, como él contaba, del Hotel de los Famosos 2, un personaje que vamos a estar viendo a lo largo de todo el real. ¡Gracias!